Y ahora síntesis presenta Cápsula noticiosa Los docentes recorrieron varias calles de la ciudad hasta llegar a los distintos educativos 0205 y 0206 La marcha partió de la rotonda de la avenida Nacaona, desde donde no cesaban las consignas en reclamo de sus reivindicaciones ¡Ese es siempre! ¡No van a imparar juez! ¡Ese es siempre! ¡No van a imparar juez! No es posible que todavía los distritos de educación y la regional no sepan cuántas plazas tienen disponibles por cada área La misma participaron las seccionales de Boechío, Vallejuelo, Juan de Herrera y el municipio Cabecera Esa escuela la pena, esa escuela tiene seis aulas que son casuntas improvisadas que han hecho la comunidad Hay retina en estos tiempos, todavía hay retina en esa escuela También estamos demandando el pago a 31 contratados Dentro de ellos hay una que está trabajando desde octubre y no la han pagado un centavo Al llegar al distrito 06, las puertas corredizas estaban todas cerradas Siendo abiertas 20 minutos después de los maestros estar apostados frente al lugar De ahí partieron al distrito 05, donde agentes policiales, igual que en la primera parada, estaban apostados a la entrada De igual forma se sumaron los docentes que aprobaron el concurso Argumentando que las autoridades se niegan a designarlos habiendo plazas disponibles Según manifestaron, si las autoridades no acceden a cumplir con sus reivindicaciones Continuarán las luchas con otras manifestaciones las próximas semanas En breve, más de síntesis